Los representantes de 23 entidades deportivas de Alcorcón, todos los deportes, tanto individuales como colectivos, que se pueden practicar en las instalaciones municipales, se han reunido hoy con el alcalde David Pérez y la concejal de deportes Loreto Sordo. El objetivo del encuentro, promovido por el propio regidor, era hacer balance de la situación de deportes en la ciudad tras la temporada, debatir las ideas, críticas y propuestas de los deportistas y dar a conocer los proyectos más inmediatos del Gobierno municipal en esta área. Hemos mantenido un encuentro con todos los representantes del Deporte de Alcorcón, que es una ciudad ejemplar por precisamente la práctica deportiva. Además, este año hemos sido reconocidos por la Comunidad de Madrid con el premio 7 estrellas a la promoción deportiva, pero eso es mérito de todos estos clubs, de todas estas asociaciones, de todos los monitores voluntarios, las familias que se vuelcan para que el Deporte de Alcorcón sea esa maravilla que es. Y durante estos años se han hecho un grandísimo esfuerzo, que nosotros les hemos querido hoy reconocer y agradecer, para tirar adelante y de hecho hoy el Deporte de Alcorcón es más fuerte y más potente que nunca. Así, el alcalde anunció a los clubes que este año y el próximo contarán con 500.000 euros en ayudas directas desde el Ayuntamiento para apoyar sus actividades. Estas subvenciones se dividirán en 200.000 euros a lo largo del segundo semestre de 2014 y otros 300.000 para el ejercicio 2015. Hemos conseguido un presupuesto que va a ir destinado a apoyar precisamente tanto el deporte de base como ese deporte más, podríamos incluso decir ya casi, de élite que tenemos aquí en Alcorcón. Tenemos campeones olímpicos, internacionales, europeos, españoles, tenemos deportistas compitiendo en las máximas categorías y consiguiendo los máximos resultados y eso es un gran honor. Hemos decidido dedicar a apoyar ese deporte de base 100.000 euros que podremos con ellos apoyar la labor que hacen todos estos clubes deportivos, en definitiva para apoyar el deporte que al final es apoyar también la salud. Y otros 100.000 euros precisamente para apoyar ese deporte ya más de alta competición que también se produce aquí en Alcorcón. Al mismo tiempo hemos adquirido con ellos el compromiso en la reunión que hoy hemos tenido de destinar 300.000 euros el año que viene en el 2015 al deporte. Igualmente la Alcalde ha acordado con los clubes seguir trabajando por el futuro del deporte en Alcorcón, como hasta ahora, con la colaboración de la Asociación de Clubes, cuyos responsables se han mostrado muy satisfechos con la iniciativa de David Pérez de reunir hoy a todas las entidades deportivas del municipio para comunicarles estas medidas de apoyo al deporte. Gracias.